Llevo el pancadero Traigo, 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 traigo Se va, se va el pancadero Se va su perfume y color Que llora triste de mi cruenta vida Se go como la rosa, como el perfume Y así era ella Tu recuerdo es el daño más grande Que me hago yo misma por vivir Soñando con que tú regreses Arrepentido, arrepentido Las penas que me maltratan Son tantas que se atropegan Y como de matar me tratan Se agolpan unas a otras Y por eso no me matan Que le rompan la negra Que tiene jurundica Y no quiere drumir Belén, 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 Belén Que tu taita está cansada Y se va Si tú no drumes Belén, 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 Belén Que tu taita está cansado Gracias.